¿Ya tienes plan para este fin de semana? Te tenemos un súper recomendado en Villavicencio Hotel Campestre La Potra. Estamos con Sandra Martínez, propietaria del hotel, quien nos va a hablar acerca de cuáles son los servicios que podemos encontrar aquí en La Potra. Claro que sí, Diana, muchas gracias. Bueno, en nuestro hotel La Potra tenemos confortables habitaciones con capacidad de alojamiento hasta 80 personas, algunas habitaciones con vista a un hermoso lago. En nuestro restaurante Andares ofrecemos diferentes platos a la carta, variedad también de platos típicos de la región. Aquí encontrarás cómo disfrutar con tus amigos de un plan pasadilla en nuestras piscinas. En nuestro salón de eventos Los Corceles contamos con una capacidad para 250 personas máximo y para que te sientas como un llanero, puedes venir a La Potra todos los días a disfrutar de nuestro pasillaneo rodeado de naturaleza, disfrutando de la fauna y la flora. Una vez al mes vive pasillaneando con La Potra. Es una experiencia que rinde tributo al caballo criollo llanero y al caballo colombiano de paso. En el Llano Hotel Campestre La Potra, el meta, somos la ruta natural.